Y les comento amigos que las cámaras de Sasha Publicidad estuvieron presentes en la segunda marcha de la diversidad sexual en Iguala, Guerrero. Ahí estuvimos, pasó de todo. Los invito, los invito a que sean testigos de este gran acontecimiento. Niñas, ¿cómo están? ¿Las niñas de Acapulco? ¿A qué amamos? Mucho gusto chicas, ¿eh? Mucho gusto. Aparte de Acapulco, ¿de dónde más vienen? Correa de Acapulco. Coyuca, ¿coyuca? ¿Coyuca de Benítez? Las de Ometepec. Las de Ometepec. Mucho gusto chicas. Hola chicas de Ometepec. ¡Ay, somos de Acapulco! Somos de Las Vegas, digo de las migas. ¿Ya listas para la marcha? Muy bien, desde Acapulco para Iguala, ¿verdad? Claro. Hace el calorón espantoso, ¿eh? Sí, simplemente. Pero ya vamos para allá. Ay, no, ya cae el calor. Mira, Aiguala todas. Ay, gracias. Bajemos. Ay, ya se quiere recordar. Oye. Tira, ve la otra. Sí. Te faltan las de aquel autoduce, ¿eh? ¿Qué tal? Piguarura. Piguarura. Hola, bien. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Cecavita, pocavita! ¡Cecavita, pocavita! ¡Cecavita, pocavita! ¡Ay, pero ¿cómo es que es igual? ¡Cecavita, checavita, checavita! ¡Otro, otro! ¡Cecavita! ¡Cecavita, checavita, checavita! ¡Cecavita, checavita, checavita! ¡Este bigotón también es maricón! ¡Este bigotón también es maricón! ¡¿Quién gritó y la madre lleva? ¡Cecavita, checavita! ¡Une te banquetera! ¡Une te banquetera! ¡Une te banquetera! ¡Cecavita, checavita! ¡Acá hay checavita, checavita! ¿Dónde? El de azul y el de rojo ¡Ambar! ¡Ambar! ¡Tu, tu, tu! ¡Checavita, checavita! ¡Checavita, checavita! ¡Se me queda trajo! ¡Jajajaja! ¡Ambar! ¡Ambar! ¡Arriba Acapulco! ¡Arriba Iguala! ¡Que viva la comunidad! ¡Que viva la comunidad! ¡Viva la comunidad! ¡Une te banquetera! -Une te banquetera! Osmerlaram que te quede soy como soy saldre a la calle saldre a la calle con ganas de vivir Como cortas las alas mi amor Mi censura es mi forma de amar Déjame disfrutar como soy No me digas con quién debo ir No me puedes pedir que renuncie a vivir Una vida de felicidad Tú prefieres no ver, yo prefiero gozar Y hoy tú te vas a enterar Soy diferente y lo que piensen me da igual Soy como soy, quieren que me critiquen Me da la marcha, soy divina Y ellos no, salen a la calle Con ganas de vivir Con el arco iris Oh, bandera para mí Somos millones de almas Haciendo el mismo compás Soy lo que crees que no era Yo soy así de verdad Me cansé de fingir lo que quiero es salir Del armario de la soledad En mi mundo ideal todos pueden amar Y hoy tú te vas a enterar Soy diferente y lo que piensen me da igual Soy como soy, quieren que me critiquen Me da la marcha, soy divina Y ellos no, salen a la calle Con ganas de vivir Con el arco iris Oh, bandera para mí Me cansé de fingir lo que quiero es salir Soy lo que soy Soy diferente y lo que piensen me da igual Así como soy, quieren que me critiquen Me da la marcha, soy divina Y ellos no, salen a la calle Con ganas de vivir Con el arco iris Oh, bandera para mí Soy diferente y lo que piensen me da igual Soy como soy, quieren que me critiquen Me da la marcha, soy divina Y ellos no, salen a la calle Con ganas de vivir Con el arco iris Oh, bandera para mí No salen a la calle No te quiero ser por mí Salen a la calle No te puedes fingir No te quiero ser por mí Oh, bandera para mí Soy así, yo soy, yo soy No salen a la calle Soy como soy Salen a la calle Con ganas de vivir Con el arco iris Hola, yo soy Antonio Medina Y vengo a la marcha de Iguala Porque creo que es muy importante Que como activista Como ciudadano Como profesor universitario Apoyar a la sociedad de Guerrero Y en este caso a la sociedad de Iguala A los compañeros, compañeras De la diversidad sexual De esta región del país En donde en ocasiones Se ha vivido la violencia Es muy importante Que toda la sociedad Que todas las personas Que están aquí Sean gays o no Sean heterosexuales Gays, bisexuales, transgénero Se unan por los derechos De un sector que históricamente Ha sido discriminado Por ese motivo Estoy aquí Vengo desde la Ciudad de México Y a manifestar el orgullo También de ser gay Y de apoyar a todos los compañeros Y compañeras De la diversidad sexual De Iguala Muchas felicidades Y muchos años más de lucha Gracias Bueno, mi nombre es Mario Arteaga Soy par del Comité Urgullo México AC Presidente fundador Y bueno, quiero dar un saludo Y una felicitación A la comunidad LGBTTI De Iguala Y de todo el Estado de Guerrero En esta segunda marcha De la diversidad sexual Es un placer ver Cómo se ha congregado La gente el día de hoy Y cómo es la respuesta De la gente De Iguala A la marcha Me parece que es un ambiente cordial Muy vestido Muy alegre Y es como el momento Preciso para empezar A construir Alianzas Y a unir lazos Con la gente De la población en general Para que ellos Empiecen a entender Lo que es la diversidad sexual Bueno, felicitarlos mucho Y darle las gracias por la invitación Hola, buenas tardes Mi nombre es Adolfo Bordó Infrape Soy el coordinador general Del circuito de la diversidad sexual Y hoy fuimos invitados A participar en la marcha Pues en la ciudad de la independencia En el origen de la independencia Nos da muchísimo gusto Ver la participación De la gente Y sobre todo Que vinieron de varias partes del Estado Para apoyar este movimiento Yo creo que es muy importante Que esto se vaya trascendiendo A nivel nacional Nosotros como parte del circuito Tratamos de apoyar A todas las organizaciones En todos los estados Y cada vez que nos invitan Y podemos Pues viajamos al interior del país Para apoyarlos En toda clase de movimientos Sobre todo Sobre todo en los apoyos legislativos Que entendemos Que son claves Para que los congresos Empiezan a legislar En favor de las poblaciones LGB en todo el país No solo en el matrimonio Que es donde se ha iniciado Todo este cambio De transformación Necesitamos más cambios legislativos Necesitamos educación Necesitamos que se implemente El acuerdo ministerial de educación Pero estamos muy a gusto Con toda esta Presentación aquí Saludamos Y los vemos dentro de un año Hola buenas tardes Soy Rosa María Trejo Comisionada Nacional De Diversidad Sexual Del PRD Y estoy muy contenta Por venir a esta segunda marcha Del orgullo lésbico en Iguala Pues Fascinada Porque yo creo que Esto rebasa las expectativas Y pues yo creo que La gente se está dando cuenta Que somos muchos Y que pues Vamos por todo Nosotros vamos a trabajar Como PRD Para instalar la Comisión De Diversidad Sexual Aquí en el municipio Y pues Trabajar para todos ustedes Gracias Marta Eugenia Donvena Presidenta Municipal Del PRD En el municipio Y bueno La propuesta es Tener un enlace Una persona Comisionada De la comunidad Lésbico Gay De la comunidad Diversa Para que pueda Tener un enlace A nivel nacional Y municipal Excelente Es la segunda vez Que yo estoy Apoyándolos En esta marcha Y me parece Una excelente propuesta Para difundir Todas las personas Tenemos derechos Y bueno Muchísima gente La comunidad Gay También Tiene todo el derecho De tener Todas las Las disposiciones Que tengan Por parte Del gobierno Y bueno Aplausos Por favor Al secretario De este Comité Él es Jaime Salgado Salgado Un fuerte Aplauso Por favor Para Jaime Gracias Gracias Por estar aquí Felices De las Tortas Chamacas Bravo Al secretario De acuerdos Él es El doctor Gabriel Díaz Hernández Un buen aplauso También por favor Al doctor Gabriel Díaz Hernández Que también Siempre le ha Chambiado Le ha chambiado Si me permite Si me permite La palabra Le ha chambiado Chingón Ok Entonces Muchas gracias Voy a dirigir Las palabras Doctor Hola que tal Buenas tardes Bienvenidos Todos Los contingentes Municipales Estatales Nacionales Que están con nosotros Pero sobre todo La gente de Iguala Que nos acompaña Bienvenidos Un aplauso Para ustedes Bien Quiero decirles Que estoy muy feliz De ver a tanta gente Reunida Por esta causa Nuestra marcha Tiene sus objetivos Sus puntos principales Que son La igualdad de género Y por supuesto Los respetos El respeto Perdón A la igualdad De los derechos civiles Todos ustedes Todos ustedes aquí presentes Serán Testigos De como La unión Del LGBTTTI Que es el género Que está exigiendo Sus derechos Está aquí presente Con toda la alegría Con todas las ganas De demostrar Que somos Exactamente iguales Que la mujer Que el hombre Los heterosexuales Nosotros Los LGBTTTI Somos igual que ustedes Y les agradecemos Que estén con nosotros Para acompañarnos Bien El comité Les da la bienvenida Y en su nombre Vamos a mencionar A algunas personas Que han pasado la historia Por haber defendido Los derechos LGBTTTI Luis Zapata Quirós Que es un dramaturgo Narrador Y traductor Considerado El más prolífico Escritor De la literatura Homosexual mexicana Su obra Desmitifica La imagen Del homosexual mexicano Un aplauso Para Luis Zapata Quirós Bravo, bravo En la televisión También tenemos A Felipe Nájera Reola Actor y director Que ha participado En telenovelas Como Clase 406 Rebelde Interesa En 2010 Contrajo Nupcias Convirtiéndose En la primera Personalidad Del medio artístico En celebrar La unión legal Con otra persona Del mismo sexo Gracias En la moda El diseñador Macario Jiménez Representa La intercomunicación De la ropa Creada en nuestro país Reconociendo Pasarelas Al lado de grandes Como Carolina Herrera Este hombre Ha sabido vestir A la mujer mexicana Con diseños De sólida Imaginación Mexicana Finalmente Lgbtbti Todos los que están Aquí presentes Invitados Del comité Igualteco También son defensores Y les damos la bienvenida A todos ustedes Gracias Y les damos la bienvenida Y les damos la bienvenida Y les damos la bienvenida El que nos enseñe en el Estado de Guerrero los protocolos que tenemos en el Distrito Federal que son el protocolo para los crímenes de odio que este Estado se ha visto muy afectado hemos perdido a grandes activistas en este Estado ¿no? en los últimos años y necesitamos el protocolo de atención policial que tenemos en la Ciudad de México porque con esos dos protocolos por lo menos empezaremos a tener estadísticas y designa de que nos está pasando a nosotros las poblaciones LGBT en este Estado y obviamente que queremos llevarlo al país, pero hoy tenemos a alguien del Congreso que nos puede apoyar con esto y bueno, si podemos incluir el acuerdo ministerial para implementar la educación formal de la sexualidad a todos los niveles eso sería otro gran avance porque no tendríamos el problema que acaba de suceder que no sabemos ni siquiera qué significa LGBT y si no sabemos eso no vamos a poder entender óiganlo bien no vamos a poder entender a nuestros padres muchos de nosotros a nuestras madres a nuestras abuelas a nuestros tíos a nuestros sobrinos porque nosotros las poblaciones LGBT somos como todos ustedes somos hermanos somos hijos y además igual que todos ustedes somos albañiles panaderos ingenieros arquitectos barrenteros torteros maestros estamos en toda la diversidad de la que se compone este gran país entonces me quiero despedir nada más diciéndoles que tomemos conciencia de que estamos en todos los lugares que somos como todos ustedes y los abrazo por el corazón me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes gracias antes que ya no tenga remedio si mi vida dejará tu suerte y a mí será un serpente y más y basta ya que mi inconsciencia de esta forma no es tan absurda me verá diario como hecha a la altura mi corazón si no te tira agarrarte 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 porque si no te quita agarrarte 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 pero te sientas muy bien muchas gracias antes que todo muchas felicidades a los y las activistas de Iguala por lograr este momento su segundo año saliendo a la calle conviviendo en el espacio público con niñas con mujeres con hombres que no necesariamente son de la diversidad sexual eso creo que es algo muy importante es un paso trascendental en una forma de convivencia democrática en una convivencia plural respetuosa antes que todo y eso es un gran avance a mí cuando me invitaron los compañeros y compañeras del comité organizador acerté venir con la convicción de que vengo a apoyar en mi calidad de activista en mi calidad de maestro de periodista porque ustedes como ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de este estado saben cuáles son las problemáticas que tienen en todo caso nosotros que venimos de otras ciudades o de otros estados venimos en esa en esa pesitura venir a apoyarles y desde luego a solidarizarnos porque hay algo muy importante si bien a nivel nacional a nivel de en la ciudad de México perdón se han logrado ciertas cosas como el matrimonio de la ciudad de México la ley de sociedades de convivencia y otras cosas en los estados todavía no suceden muchas cosas que son muy importantes que empiecen a suceder en ese sentido yo creo que Iguala y el estado de Guerrero y todos los municipios de este gran estado mexicano tienen que trabajar de manera interna en sus comunidades con la con la población en general no nada más con la misma comunidad LGBT sino también con la población en general que bueno que aquí venga la señora la esposa del alcalde de la ciudad que bueno que estén aquí representantes del poder legislativo que bueno que venga gente de partidos políticos a apoyar a estar presentes porque esta convivencia pública esta convivencia divertida también que es algo bonito es lo que hace comunidad es lo que hace que la sociedad nos vayamos permitiendo ir avanzando agradezco la invitación y desde mi postura como activista como periodista como profesor insisto vengo a apoyar y en todo caso a ofrecer también pues la solidaridad con el movimiento local que está avanzando mucho felicidades por este segundo año y felicidades a los niños y las niñas que están también aprendiendo el tema de la diversidad y de la igualdad en comunidad muchas gracias iguala y muchas felicidades gracias que pena me vas a verte tan triste y tan sudo después de volar ganaré todo que no eres padre no te puedes quejar un abrigo que no te daré Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos. Que duelen el ayer, seguro de sí, sintiéndote un rey, el mundo te vea tan corto. Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro viento. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Mírame, es un placer saludarte. Mírame, no soy la misma de antes. 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 Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No me lo da, no existe el miedo, quítate el polvo, hombre de pie, vuelves al ruedo Y la canción, su gente, es pregente, su gente, alabamos por todo y te acompaño a la gente Porque esto es África Porque esto es África Esta tarde a saludar a todos ustedes, a reconocer su talento, a reconocer su disciplina, su trabajo Su entrega para con la sociedad igualteca Muchísimas gracias por haberse reunido todo este día De verdad es algo de mucha trascendencia porque no se había dado, no se había visto En esta ciudad el que se hubieran reunido Tantas, tantas ciudades, tantas comunidades como el día de hoy Los felicito de todo corazón Y reconozco ese esfuerzo, ese talento que tienen todos ustedes Porque quiero que sepan que la gente más trabajadora Y más disciplinada Y más talentosa Existe entre ustedes Y eso la sociedad se lo va a conocer Muchas felicidades Y gracias por entregarme este trabajo En todo el sector Muchas gracias y felicidades a todos Tengo un saludo del presidente José Luis Abarca Velásquez Que en este momento se encuentra en otras reuniones Y yo espero que no tarden en llegar también a felicitarlos Y a estar con ustedes también conviviendo La verdad felicito mucho a los artistas También son muy talentosas Muy preciosas, muy bonitas Yo ya fui legisladora también en algún momento Con esa experiencia precisamente de promover Iniciativas para asegurar la defensa de los derechos La reivindicación del papel de la comunidad Y de la sociedad Y sobre todo el derecho a ser respetados A ser tratados En reciprocidad con lo que ustedes le abonan a la sociedad Tú lo dijiste muy bien La señora Abarca Aquí hay mucha gente Que trabaja en diferentes espacios Desde el más modesto área de limpieza Hasta los más altos espacios de trabajo y de tomas de decisión Ya hay un presidente municipal en Zacatecas Oficialmente lo dijo desde un principio Que es él Y ganó con mucho orgullo La presidencia de Zacatecas Con ese compromiso con el que está actual Hoy que tengo la oportunidad De trabajar como asesora de los diputados del PRI Hemos hecho otro compromiso con Alberto Mogollón Hemos hecho el compromiso De impulsar juntos Una serie de iniciativas Que se propondrán como comunidad A las diferentes fracciones Precisamente para lograr Una serie de avances en lo legislativo Si lo logramos en lo legislativo Después que llegue finalmente a la sociedad Como debe de ser, como norma, como ley Va a ser más fácil y más seguro Yo quiero agradecerles precisamente la invitación Ofrecer mi cariño, mi respaldo, mi solidaridad Y sobre todo mi absoluto respeto A su lucha, a sus esfuerzos A la enorme lucha que realizan por sus reivindicaciones Y si me permiten un segundo más Hoy estaba viendo a Alberto Mogollón Recordé a un joven Al que en una asamblea nacional del PRI Hace 15 años Con miedo, con temor Pero con mucho valor, con mucha decisión Con la interesa que le daba El saber por lo que estaba luchando Se para a 5 mil delegados En Pachuca Hidalgo A proponer una reforma A los estatutos del PRI Precisamente para incluir El capítulo de la defensa El reconocimiento El hacer nosotros Nuestra la lucha Por la reivindicación De la diversidad sexual Aquí señores de distancia Aquí estamos otra vez Con Alberto Aplaudiendo este esfuerzo De él Y de todos Los que integran esta comunidad Y que lucha por ella Muchas gracias Muchas gracias 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 Iguala Tierra de oportunidades Iguala Tierra que nos dio Nombre A nuestro país Iguala es la cuna De la bandera Y gracias A ese Lávaro patrio Nos conocen En todo el mundo Saludo con respeto A la primera dama Del municipio De Iguala Saludo con respeto A nuestra amiga Del PRD nacional Nuestra compañera Y amiga Rosario María Trejo Rosa María Trejo Gracias A nuestra amiga Marta Eugenia Presidenta del PRD Municipal A mis amigos Líderes nacionales Que nos acompañan Adolfo Mario Alberto Antonio Medina Gracias Por darse ese tiempo Y acompañarnos Antonio Gracias por dejar a tu hijo Un ratito Y venirte Con nosotros No quiero pasar de percibida Decirles a todos Que hemos conformado Y estamos conformando aún La red estatal De la diversidad Y pluralidad De Guerrero Con el fin De sacar una agenda Legislativa Y política Donde nosotros La comunidad LGBT Estemos Llevando En días próximos Al Congreso Del Estado Pero Tendremos A más tardar En diciembre Nuestro primer Foro comunitario Guerrero 2013 Con el objetivo De sacar La agenda Donde habrá Cuatro mesas temáticas Salud Política Y democracia Derechos humanos Y Ahí se me fue la otra Persona No quiero abundar más Por el tiempo Y los amigos Que nos visitan De otros municipios Se tienen que ir Agradezco Al comité organizador Que nos dio La oportunidad De estar por aquí Gracias Gracias Acapulco Gracias A cada uno De ustedes Por seguir confiando En mi persona Gracias Espero no defraudarlos Con mucho sacrificio Pudimos lograr Tener los recursos Para llegar a este lugar Con muchos sacrificios Logramos Lucharnos todos No dejemos caer Hay que seguir luchando Por Acapulco Por Iguala Por Guerrero Y por México entero De nueva cuenta Acapulco Estoy en deuda Con ustedes Y vamos para adelante Gracias Gracias Muy buenas noches Mi nombre es Gaby Toberanis Vengo de Acapulco Y pues Este Yo quiero hablar De algo muy personal Que pasó hace unos meses El día de hoy Recibo un reconocimiento De parte del doctor Gabriel Me nombra embajador De Tabú Igual en Acapulco Y yo le digo Que no puedo recibir Este reconocimiento Que él me hace No sin antes Pedirle una disculpa De la República Porque en meses Pasado Yo fui partícipe De una campaña Por medios De redes sociales Donde Difamábamos A Tabú Cabrera Iguala Y la empresa Que él representa Doctor De la semana Le pido una disculpa Dejen sus manos Con el cerebro Y yo diseguro Que le pido una De la doctor Gracias Muchas muchas gracias Como lo acaban de mencionar Este humano Comete un error Pero es más de humanos Saber reconocerlos Y pedir una disculpa ¿Cierto o no muchachos? Muy bien Pues muchas felicidades A toda la gente De Iguala Que celebró La segunda marcha De la diversidad sexual En Iguala Ojalá que Ahí el presidente Y los presidentes De donde De donde quiera Que se hagan marchas Aquí en Guerrero Pues realicen Actos a favor Este De la igualdad En contra de la discriminación Por supuesto